Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Acá a Filderan Introduciéndolos a esta nueva serie del canal Bienvenidos a todos a Rise of the Tomb Raider Presentaciones, muchas, no puede haber de esta saga, ¿no? Increíble este tema que encontré padeando entre los menúes Estos son los créditos Dije, vamos a empezar por los créditos Siempre terminamos por los créditos Pero con este temón Tengo que empezar por acá Bueno, un poquito nos vamos de oriente De esa comogonía pesada que tienen los orientales De esas historias duras, trágicas Que no hacen meternos a lo más profundo de nuestro ser Para venirnos a las aventuras que conocemos más trivialmente de chicos Que tenemos más, que hemos tenido siempre más a la mano Y también a la espera de la salida de Shadow of the Tomb Raider En septiembre Juego que estuve viendo Va a estar buenísimo Vamos a escuchar un poquito más Mientras vemos esto Y bueno, contarles que Hace un montón que lo tengo guardado No tenía idea que iba a ser un canal ni nada Pero bueno, me enganché con la saga Souls y no pude parar Y ahora quiero retomar este juego que me parece un juegazo De que jugué al anterior Sí, esta nueva Esto es remake, ¿no? Porque es un refrito, no deja de ser Es como que todo empieza de nuevo Salvo que Lara Croft no es la voluptuosa Lara Croft, sino que es una niña Sus comienzos Vemos, sobre todo en el primer juego O sea, era muy viejo como para traerlo Me parecía que era muy viejo No sé si hacía Hacía, digamos, al canal A que yo lo traiga O no Pero bueno, nada Vemos ahí Me cuelgo porque me encanta la canción Bueno, vamos viendo ahí como Lara se va transformando De a poco una mujer y una cazadora de tumbas Y esta es la continuación de ese momento, ¿no? De ese principio Donde ella busca Un poco A ella misma Lara Croft todavía no es Lara Croft Como tal Empieza a tener Cierta necesidad de encontrar Las claves de su pasado De su padre Y en saber El trabajo de su padre Y dónde se partió Y qué es lo que estaba buscando Muy lejos la película Digamos, lo que es el juego en realidad En ciertos puntos Estéticamente es genial Pero la peli no cuenta nada Absolutamente Nada Nada No voy a meter No hay crítica de película Pero no me gustó No nos gustó Lo que gustó Tomb Raider Y me decía Algunas cosas que vos decís Esto es un poco Esto es un poco Esto es lo que le ocurre El fan service 100% Así que bueno Ahí empezó la música Del juego en verdad Y nos vamos un poco A este lobby Ella presenta una Ahí están las Se pone ahí abajo La mochila Se puede ver El artefacto que usábamos Para manejarnos Sobre los rieles A la izquierda Los picos a la derecha La bolsa de dormir Esa combo con Windows Hay una facturita Mansión Croft No sabemos bien Estos son los Son DLC Pero bueno Este juego se puede jugar En realidad virtual Y estuve jugando un poquito Pero muy muy poco Así que vamos a empezar La partida de cero Esto va a ser A modo introductorio Va a ser cortito Vamos a ver el trailer De inicio Vamos a caminar unos pasos Y ya está Lo vamos a dejar acá Espero que lo disfruten Yo lo voy a disfrutar Porque lo estoy esperando Hace un montón Vamos Yes Eh Dificultad Me olvidaba Se presentará En enemigos más difícil Hay menos recursos Y a lo mejor Le trae un precio mayor Tanto no Los enemigos tienen salud Y daño aumentado Y los enemigos tienen sentido aumentado Me importa en realidad El subterfugio En esta saga La verdad que no Los enemigos tienen salud Y daño normales El combate tiene Tiene la asistencia De puntería desactivada Creo que está bien Esto no me interesa Tan fácil Pero el modo normal Para mí La verdad Está bien No voy a hacer de esto Un survival Quiero hacer una aventura Fácil Llana Disfrutada Como una serie Vamos ¿Qué nos hace superar Los límites De la experiencia humana Y afrontar Lo desconocido De niños Cuestionamos Todo lo que nos rodea Aprendemos Aceptamos Y gradualmente Perdemos La capacidad De asombro Aunque no todos Los exploradores Los que buscan La verdad Son los Pioneros Quienes definen El futuro De la humanidad Los otros Están fuera Ningún dinero Hará que crucen Esas montañas La ciudad perdida Está arriba En algún lugar Será un ascenso Extremo No daré marcha Atrás Lo sé Deberías quedarte aquí Con ellos No hay forma Ya casi llegas Espera a tener Esta vista Lara Toma mi mano Gracias Mira eso Es increíble Pero la nieve Que cae De esos picos Es una mala señal El rastro conduce Hacia arriba En la montaña Tendremos Una buena vista Del valle Y más allá Desde la cumbre Muy bien Tomémoslo con calma Bueno genial Ya tenemos Este viento Es una locura Debemos seguir adelante Oye Aún si no encontramos Nada aquí Tu papá Estaría orgulloso Lo sé Pero tengo Un buen presentimiento Está espectacular No Mierda Estás bien Perdí mi punto De apoyo Estoy bien No 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 ¿Te encuentras bien? ¡Yo no! Empieza el tutorial. ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Solo quédate ahí! Bien, empieza el tuto. Hay mucha interacción de los personajes, por eso no creo que hable mucho. Bueno, por lo menos en su momento, porque está genial como para escuchar una historia como si hubiéramos una serie, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá, no? Ok. ¿No? No, 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 no. ¿Un poco más abajo? Ok, ok, ok. Bien. Clarita. ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí, bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Hara es que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Ahora, los dos unos pro con nieve, guantes, Lara salta de 3, 4 metros. Parece que debemos atravesarla. Y el otro lo agarra con una mano y ella se agarra con una mano, ¿no? O sea, son bestias. Tienen el mejor equipamiento del mundo. Pero no importa, no vamos a entrar en esos detalles. No está mal. Genial, los gráficos me encantan. Podremos rompearnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Estoy queriendo ver si Lara habla y la veo cuando habla. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios donde lo haría. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. Al menos en esta primera parte, la cara, la cabeza es independiente de donde yo lo manejo. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. Claro. Está bien. No la dejé terminar. Basta. Mucha chacha la dará. Vamos. Podemos hacerlo, Jonah. Podemos hacerlo, Jonah. Quédate conmigo. Cuidado. ¡Mierda! ¡Elso estuvo cerca! Casi que me está dando perdido, ¿eh? Imposible de jugar esto en un rally virtual. Estaría cagado. No, 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 no. Jonah, ¡me quise! ¡Iquierda! Me prepararé. ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! No creo que logre hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! Claro, Jonah es un ropero. ¿Sabes lo que es saltar eso? ¡No te lo logras, Lara! ¡No puedes! No, no, tengo que frenar. No voy a decir cuando te cambian las cámaras así. Ok. Me cambiaron las cámaras dos veces. No toqué nada. No sé si la intro es así, porque si es todo el juego así, es genial. ¡Lara! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Lara! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¿Sí? ¡Aguanta! ¡Te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balancea por aquí al otro lado! Vamos para atrás, vamos para atrás. Bueno, 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 bueno. Ya sé que hay que balancear. ¡No puedo resistir mucho más tiempo! Puede ser que sea la primera vez que moramos en el juego. Si el negro me suelta. Y no puedo... ¡Para! Y no puedo saltar. Como que no me deja saltar. ¡No! ¡Lara! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alarita! ¡Vamos! las típicas corridas de Lara no veo nada ahí lo vi el palito ahí ¡Santa! ¡Santa! no es fácil de manejar no es tan preciso ¡Buena! ¡Uy, igual la recomí! chiquito tutorial, ¿eh? tremendo la mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada envejecemos nos deterioramos morimos pero que dejamos atrás huesos polvo y el alma perdura más allá de nuestra existencia yo creo que sí en el corazón de muchos mitos hay una verdad una verdad no científica sino algo más profundo la clave para llegar a tener una vida eterna Maputín, Grigori creo que encontré otra pieza del rompecabezas pero no estoy solo en esta búsqueda me siguen vigilan todos mis pasos ahora sé quiénes son la trinidad una secta violenta y antigua con planes para controlar el futuro de la humanidad tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia si algo llegara a sucederle a lara o a ana nunca podría perdonármelo no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no estaba bien. No, estaba a punto de hacer un gran hallazgo, pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¡Siria! ¡Dios, Lara! ¡No! ¡Es una locura! Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que... No puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. Si lees los labios y pensás en inglés... Uf, está re copado, de hecho, ¿eh? No para esto. Es vertiginocidad total. ¡Ey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. No. Es solo la milicia local. Sí, va a ser la milicia local. No. Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted. Eres un maldito. Ahí está. Deberían estar disparándonos. Sácanos de aquí. Mierda mucho. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Bueno, viendo el lado positivo, por lo menos... No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí Esta vez arrancamos con arma Frontera no-oreste de Siria Tú me ha perdido Te vas a caer, Lala, ¿eh? Papá mencionó algo sobre esto En su investigación Se dice que la tumba del profeta Estaba escondida en los riscos Sobre una de las ciudades olvidadas La leyenda habla de un oasis En el que reposó el profeta Ya está, ya está todo bien A trepar, ¿eh? Ah, tengo que trepar ahora Hay algo aquí Lo habré encontrado finalmente Y así con Lara nos vamos a quedar Y vamos a esperar hasta el próximo capítulo Vamos a ver qué sigue Tiene mil años Por lo menos Todo encaja No me quiere dejar terminar Bueno, gente Hasta la próxima Saludos Esto es Tomb Raider Chao